Hoy tengo el gusto de presentaros a María Milagros Rivera Garretas. María Milagros es madre, abuela, ama de casa, historiadora, filóloga, ensayista, traductora, catedrática emérita de Historia Medieval y confundadora del Centro de Investigación de Mujeres Duoda de la Universidad de Barcelona. A María Milagros Rivera Garretas tuve el placer de conocerla hace muchos años en el Centro Duoda del que ella fue directora y al que yo llegué por motivos laborales y por intereses feministas. Cuando fui conociéndola en la relación cotidiana sentí que algo nuevo se me revelaba, porque ella no era una feminista luso y aunque en ese momento yo no lo sabía nombrar así, la reconocí enseguida como clitórica, una mujer con independencia simbólica de los hombres y que generaba autoridad femenina entre todas nosotras. Autoridad fruto de la sabiduría compartida desde su experiencia fruta y viviente de ser mujer. Esa autoridad, reconocida por mí, fue haciéndome ella en mi experiencia y al final acabó transformando mi vida. Voy a citar aquí solo unos pocos de sus libros publicados, que son muchos, y que han sido traducidos a varios idiomas. En estas últimas obras se observa un cambio en su escritura, que siempre ha sido honesta, libre y genuina, y ha partido del pensamiento, de la experiencia y del sentimiento. Y ahora, en sus últimos escritos, yo percibo que se abre también a la pasividad, para no renunciar a la visión ni al amor, porque como dice María Zambrano, renunciar a la visión es andar perdido en la historia. Algunos de esos libros, entre los muchos, es El amor es el signo, de 2012, Teresa de Jesús, del 14, Emily Dickinson, del 16, La reina Juana I de España, Mal llamada la loca, del 17, Sor Juana Inés de la Cruz, Mujeres que no son del mundo, El placer para el mundo escritórico, de 2020, y Tocadas por el mal, en 2022, escrito en colaboración con Bárbara Bercini. Así como también los numerosos artículos en libros y revistas, de los que yo destacaría los dos últimos, publicados en la revista Duoda, número 60 y 61. Por si queréis leer más de ella, podéis entrar en su página web, en www.milagrosribera.com, que hoy nos hablará, sin placer litórico, Las mujeres enfermamos. Muchas gracias, Gloria, por la amistad también, por el trabajo de una vida que hemos hecho juntas en Duoda, y muchas gracias al Centro de Investigación Duoda por darme la ocasión de participar en este seminario, y muchas gracias a quienes estáis aquí por la escucha. ¿Está lloviendo o es? Ah, vale, creí que era el aire acondicionado. Tengo una clara boya para que suene bien. Bien, pues pasando al asunto de hoy, voy a hablar en primer lugar sobre el placer clitórico hoy, dentro del tema que ha dicho Gloria. La revolución clitórica, en mi opinión, es hoy inevitable. Es inevitable porque el patriarcado terminó hace ya algún tiempo, y sin embargo, se diría que no hay manera que se atasca, se atora, también en el feminismo. No cae por su propio peso, como si el movimiento Me Too hubiera sido una estrella fugaz, que en mi opinión no lo fue. La vaginalidad femenina, como ha dicho ya Laura Mercadé, la vaginalidad femenina ha pasado de obligatoria a elegida. Elegida, añado yo, incluso en el más feo estilo patriarcal y de su pornografía. O esto me parece a mí, y ojalá me lo parezca a mí, porque no alcanzo a percibir las señales del presente, o porque aquello por lo que luchaste, como decíamos antes, no se suela presentar cuando llega como tú lo esperabas y no lo reconoces. Pongo dos ejemplos de lo difícil que resulta entre mujeres, o eso parece, ya lo diréis, la revolución clitórica. No hace mucho, cuando era alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y lo fue entre 2015 y 2019, Manuela era una jueza, una jueza que había militado en el Partido Comunista de España y después en Más Madrid. La artista Marta Verguñoz hizo para el Carnaval de Madrid una carroza bellísima titulada Vulva Blava, vulva azul. Consistía en una vulva gigante en forma de virgen del color azul de la Inmaculada y en un autobús forrado de vulvas pintadas por distintas mujeres. Al ver esta carroza, la alcaldesa, acompañada por su concejala de cultura, Celia Mayer, que la había financiado, dijo que ahí ella no se subía. Y no se subió. Prohibieron que Vulva Blava saliera a la calle y la carroza no participó en el desfile de Carnaval. La censura evidente no provocó ninguna contradicción social. Las ciudades, como todas sabemos, están llenas de falos que, como es natural, ni vemos. Pero la vulva azul sí la vieron. Otro ejemplo, reciente también, es del 4 de diciembre pasado. Ese día, la reunión de la redacción abierta de la revista Diado Gana 3 en la librería de mujeres de Milán estuvo dedicada a trovar el eparole perdire il piacere femminile, encontrar las palabras para decir el placer femenino. Al presentar la sesión, la organizadora, que era Marina Santini, habló del libro El placer femenino escritórico en su versión italiana. La conversación estuvo muy animada, muchas mujeres intervinieron y hablaron de todo salvo el placer clitórico. Hasta tal punto que yo no me sentí capaz de intervenir. Parecía una conspiración tácita. Tácita lo era, conspiración no lo sé. como si el orgasmo vaginal no hubiera sido un invento del siglo XX. Animada por Marina Santini, escribí un breve texto en el que decía que a mi parecer en aquella reunión el placer clitórico había quedado aplastado por la política. Me respondieron muy cortesmente en un largo texto plural lleno de argumentos y no publicaron el texto. ¿Qué es lo que está pasando? Puede haber final del patriarcado sin revolución clitórica evidente, sin la autenticidad que visiblemente tiene ahí donde se da y hace simbólico, donde se habla de ella e impregna la escritura, las artes, las ciencias, las autobiografías, todo, no sólo lo que se solía llamar la vida privada. En mi opinión pasó que efectivamente la política, también la política de las mujeres, aunque esto último me gustaría dudarlo o negarlo, asfixia el placer clitórico, no le deja respirar. La política no puede evitar ser política, es decir, tener su raíz y muchas de sus ramas en la polis griega. Polis griega que es el origen del patriarcado en versión occidental. La política no puede ver la vida, la vida sin más en su grandeza. no ve a la mujer que la da como origen de todo, no ve la vida como única insistencia, en palabras de Antonieta Potente, vida que es lo que nos ocupa y sinceramente preocupa a las mujeres en general. La política da la vida por supuesta, objetivándola, la objetiva y se aparta de su origen. El placer, en cambio, es vida y es personal. El placer clitórico da vitalidad, salud, salvación, alegría, hondura y juego a una mujer. Y no da nada por supuesto. Está en el presente lo más posible, sin planes, ni presupuestos, ni objetos. Además, la política lo mira todo históricamente, como el conocimiento universitario con su violencia hermenéutica. Pero el reconocerse clitórica en el ser reconocida tal por una mujer clitórica, esto viene de Carla Alonso, pero no he encontrado dónde, lo mismo el conocerse clitórica en el ser reconocido por otra no es algo que entre o que quepa en el tiempo histórico. Sí, no se oye, espera. No se oye. A Laura también le pasaba que el sonido baila, baila, pero no. No se oye. No se oye. No se oye. No se oye. ¿Puede se oye? ¡Pu-u! ¿Pu-u! ¿Pu-u? No. No. No tienen un cable está. ¿Ahora? ¿Ahora? Claro, se oye la voz natural, pero entonces yo me canso mucho de alzar la voz. Además es enorme la sala. A ver, este parece que sí. ¿Quieres? ¿Cambiamos? Sí, este. Ahora, vale, vuelvo a hablar al principio del barrio. La política lo mira todo históricamente. Como en el conocimiento universitario con su violencia hermenéutica. Pero el reconocerse clitórica en el ser reconocida tal por una mujer clitórica no es algo que entre o que quepa en el tiempo histórico. El tiempo histórico es altamente patriarcal. Está sistematizado. No conoce ni el sentir ni el misterio. Lo vuelve todo aburrido, pequeño, enfermizo, gris, irrespirable, petado, dialéctico, instructivo. O estás en el sistema o estás contra el sistema. La era de la perla no cabe ahí. La perla no comparece. La excelencia femenina tampoco. En la política una mujer tiene que estar siempre pidiendo culpas. Que el placer clitórico no quepa en el tiempo sistematizado lo muestra esta poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Una poesía del siglo XVII dedicada a la vieja de México, María Luisa, Manrique de Lara y Gonzaga, Condesa de Paredes de la Cruz. Una poesía en la que de Sor Juana Inés juega descifrándolo con el título de su gran obra dedicada a la misma mujer, Inundación Castálida. Dice esta poesía. Cuando tu voz sonora herirá mis oídos delicada, el alma que te adora, de inundación de gozos anegada, por recibirte con amante prisa, saldrá a los ojos desatada en risa. En mi opinión, insisto, la política ha terminado con el final del patriarcado. En la política no cabe el alma, no cabe la inundación de gozos, no cabe la amante prisa, no cabe la risa. En su disolución, mucho de lo que de él, del patriarcado, quedaba, está siendo sustituido y sostenido en su agonía por la vaginalidad elegida, elegida por las mujeres. Cuesta deshacerse de algo que ha sido naturalizado. Las voces femeninas que advertían de este riesgo, y eran muchas, han sido casi completamente olvidadas o resultan ya incomprensibles. Los conventos femeninos, lugares clitóricos, han se han ido vaciando, como si casi ninguna de nosotras fuera ya capaz deae, capaz de diosa, capaz de eternidad, de infinito propio, de tiempo libre. Aunque de repente sí. El ejemplo más funcuoso e inesperado fue el movimiento clitórico Mitsu. El movimiento Mitsu desmanteló el fundamento del derecho, que era la vaginalidad obligatoria. Aquí hablamos de la elegida. El Mitsu desmanteló el fundamento del derecho, que era la vaginalidad obligatoria, naturalizada ya. Lo hizo revirtiendo la carga de la prueba en caso de violación, inspirándose en un logro anterior de las feministas en instancias europeas. Volviendo así, a lo que Ana Silva Cuesta ha llamado la justicia de las tres madres, en la que, cito, hay tres palabras que no pueden separarse, verdad, belleza y justicia, que están más allá de las prescripciones de los ordenamientos jurídicos modernos y, sobre todo, más allá del derecho de propiedad que acapara los cuerpos con su implacable contrato sexual. Hasta aquí, la cita de Ana Silva Cuesta en la revista Duoda. El final del patriarcado, insisto, ha convertido la vaginalidad en una opción libre y este es el enigma que plantea este seminario. Elegir la vaginalidad, es decir, la penetración vaginal, anal, oral, como fuente de placer, implica, en mi opinión, para una mujer, equivocarse de orgasmo. O sea, desplazar o eliminar de la propia vida el placer clitórico como placer femenino propio. ignorando que la clítoris es un órgano cuya función es la de dar placer a las mujeres. Significa ceder a lo que queda de patriarcal, reforzándolo en su violentísima agonía. Significa renunciar al más femenino, que no solo es la maternidad, sino, además, también y por encima de todo, el placer vital, constitutivo de existencia y de salud. Un placer que no separa, sino une cuerpo y alma en plenitud infinita. La plenitud del alma corporal, todo junto, como la ha llamado Antonieta Potente. Hoy podemos decir o entender cuando otra lo dice que la mística femenina custodia el placer clitórico. ¿Por qué? Porque custodia precisamente el origen. Origen que es una madre virgen. Una mujer virgen que decide ser madre y concibe cuerpos sin coito y conceptos sin paro. La mística femenina es unitiva, no apenas especulativa. Su unión es unión del alma corporal, como en el espejo de las almas simples de Margarita Porete, un libro de finales del siglo XIII que no ha sido olvidado nunca. A la unión simple le basta con todo, sin necesidad ni siquiera de alteridad, porque ya está dentro de ti. Las mujeres conociendo la alteridad de nacimiento, de constitución. Le basta en la lejos cerca, que tienen una palabra, y le loancre, como decía Margarita Porete, no es unión con Cristo la mística femenina, aunque si vas a ver una película progre, siempre lo sea, de una manera rocambolesca hasta el infinito. No es unión con Cristo, ni mucho menos. La llamada mística cristológica es en realidad vaginal y machista, sin misterio. Sé que esto es difícil de incorporar y de decir. La última vez que lo dije en público hace poco, la organizadora se quiso cerciorar en privado de que no era algo confesional. Yo me quedé boquiabierta. Antes me había dado una lección sobre la dificultad de incorporar y decir la revolución clitórica una gran novelista, la gran novelista actual, que se llama Philippa Gregory. Novelista incomparable de la excelencia femenina, pero no de nada más. No de nada más. Yo, que he sido lectora suya apasionada, porque realmente de la excelencia femenina es maestra total, parece mentira. Yo me había guardado para escucharla a la última, su novela Virgin's Lover, amante de la Virgen, dedicada a la relación de la reina Isabel I de Inglaterra con su válido Robert Dudley, un hombre al que amo siempre, segura de que le iba a aclarar definitivamente la revolución clitórica. Y resultó que la protagonista de la novela era el penetrazado. Misterio, misterio. Pero a Isabel I, segunda hija de Enrique VIII, no la llamamos universalmente la reina virgen. ¿O es que no sabemos lo que es una virgen? ¿No sintió Félipo a Gregory la contradicción? ¿Tan difícil era el caer en la cuenta? Hoy parece que sí. Porque la cosa no es una cuestión de ventas, de mercado, en mi opinión. El tabú del placer clitórico persiste, al parecer. Como persistió en el libro El contrato sexual, que todas hemos amado y aprendido mucho de ello, la primera. El tabú del placer clitórico persiste, al parecer, como persistió en el libro El contrato sexual, de Carol Peitman, donde el placer clitórico no comparece. Yo querría que el tabú del placer clitórico no estuviera, que se me cayera en los envoltorios, conservando el misterio, sin normalizarlo jamás, sin considerar, tampoco, cualquier cosa agradable, placer clitórico. Que es una operación muy común, sobre todo, entre mujeres. Que la mística custodia el origen y con el origen el placer clitórico era, en mi opinión, una evidencia femenina de los sentidos antes de finales del siglo XVIII, por decir algo. Lo digo ahora. Antes del triunfo entre los hombres, del racionalismo. Antes, probablemente, de la revolución francesa. Aunque no creo yo que esta guerra ni ninguna otra tuviera mucho que ver. Porque la revolución clitórica no tiene indicaciones históricas. Pero lo digo por empezar a entenderlas. La revolución clitórica se hace sencillamente en casa, en tu cuarto propio, que no necesariamente tiene paredes. No conocer varón es la segunda parte de este texto y lo único. Para comprender la dificultad de sentir y entender hoy que virgen significa sencillamente virgen. O sea, como le dice ella a la arcángela, ella la virgen por antonomasia, a la arcángela en el misterio de la anunciación e encarnación, y cito como es posible si no conozco varón. Para comprender la dificultad de sentir y entender hoy que virgen significa sencillamente virgen, partiré de mi experiencia y de la indagación en fuentes femeninas antiguas muy insistentes en esto de conocer varón. fuentes que las feministas acertadamente no consideramos políticas, no entraban en la polis y por eso en aquel momento, 30 años atrás, no las consideramos verdaderamente históricas, aunque nos intrigaran mucho. es decir, hicimos un doble salto mortal sin saber que lo dábamos. En los años 60 y 70 del siglo XX aprendimos de la llamada izquierda que la virginidad era un estorbo anticuado del que había que desprenderse lo antes posible. No nos dimos cuenta de que esto era indoctrinación para que nos equivocáramos de orgasmo. No se mencionaba en la enseñanza arreglada que muchas mujeres durante siglos no habían vivido la virginidad como un estorbo, sino como placer y libertad y lo habían dejado escrito en innumerables textos y pintado en innumerables esculturas y cuadros. Disculpad un segundo porque nunca me fui por la espalda pero esto está para hombres de antes se llevaban chaqueta y corbata ¿podéis cerrar alguna la puerta de entrada por si acaso también hace corriente por eso es por aquí es un la puerta y la puerta para que te recorba si si a ver el modelo que me he traído el modelo decía no había bien sigo sin más y la puerta de bing por ejemplo lo había dejado con esta frase esparcida con variantes a lo largo de su obra corporis sui integritas gaudebat de la integridad de su cuerpo ella gozaba cuando las historiadoras feministas descubrimos estos textos nos impresionaron los comentamos publicamos algunos pero no supimos qué hacer con ellos o no en profundidad no encajaban en ningún sitio no nos cabía en la cabeza que en realidad eran demoledores yo misma en estos meses muchos años después de todo aquello cuando iba preparando esta conferencia o la tenía más o menos en la cabeza me metí en la obra de el de darda de bing sabiendo que una de las escritoras escritóricas más seguras busque la palabra mullier mujer falla tanteando estúpidamente me desilusioné al ver que todas las murieres que salían eran horribles pecadoras que es un modo de aludir a las vaginales o mejor vaginalizadas diríamos ahora hasta que me di cuenta de que era yo la que estaba buscando mal y busqué puebla que significa niña y también mujer virgen y entonces fue una fiesta ahí salían el placer la felicidad el resplandor el unicornio la independencia psicótica busqué margarita verla en latín y salía 43 veces el patriarcado que queda en mí me había traicionado a pesar de que en su día había entendido el delito de la monja de su convento de Dysi-Bodemberg convento de Hildegard que se suicidó por haber cedido a la vaginalidad no como lucha entre los sexos como parece sugerir en cambio margarita y controta en su gran película visión vida de de barba de ringen sino como traición a su propia vocación critórica todo va en realidad de conocer conocer varón no conocer varón de cómo es posible si no conozco varón que dice la Virgen en la Anunciación o mejor en mi opinión de conocer va de conocer y reconocer una mujer puede conocer y reconocer varón incluso no conociéndolo o puede conocer sin reconocerlo el varón un ejemplo es la pareja Eva María yo no entendía nada de alumna cuando hablaban de ellas ya fuera de niña en las clases de religión o luego en las clases de historia del arte que si la manzana que si el manzano que si la serpiente y el calcañar que si la desobediencia que si el árbol del conocimiento que si la luna en inferior concavo o en superior contexto imágenes que me han perseguido hasta hace poco creo ahora que precisamente Eva es la que elige la vaginalidad la que muerde la manzana del árbol del conocimiento masculino y la comparte con el hombre en señal de reconocimiento y lealtad a él y a su placer mientras María permanece clitórica con la serpiente a sus pies y la luna en lo alto fiel a la tradición de la primera de la divina de la neolítica laia la arquera que era arquera de la luna que ni conoció ni reconoció varón ya que ni siquiera los había y este es el punto no había no los había separado no había varón porque ella no los había todavía traído al mundo y aquí cobran sentido los textos clitóricos que las universitarias del siglo XX descubrimos sin acabar de entenderlos son textos se forman una tradición inmensa de autoras clitóricas que no se equivocan nunca de placer ni de orgasmo y se salvan sanar y salvarse son lo mismo son textos performativos como se dice a veces no ideológicos son textos performativos de mujeres que repiten de mil maneras la misma acción a denegarse a entrar en el contrato sexual eligiendo así la virginidad clitórica y rechazando la vaginalidad propia del placer masculino eligiendo el placer clitórico y rechazando la penetración estas eran mujeres capaces de capaces de diosa capaces de infinito no cedían María Zambrano tiene una frase famosa no cedí sabían que el principio era y es ella se trata sobre todo de textos escritos o dictados por mujeres místicas pero no solo no sirve de mucho en realidad esta separación entre las místicas y las otras las místicas no son propiedad de la iglesia que más bien las condenó las persiguió o las vigiló simplemente expresan todas ellas lo mismo de maneras distintas gozan como decía el de Garda de la integridad de su cuerpo gozan de su alma corporal Beatriz Bernal por ejemplo una escritora famosa del siglo XVI que intervino en la querella de la rosa de las mujeres publicó en Valladolid en 1545 una novela una extensa novela de caballería titulada Don Cristallín de España dice en el primer capítulo hubo una isla llamada de las dos villas de la cual era señora una doncella muy gran sabidora en las artes fue tanto el su saber que jamás quiso tomar marido porque nadie tuviese mando ni señorío sobre ella esta doncella había por nombre membrina hasta aquí Beatriz Bernal toda la novela de Beatriz Bernal trata de las pruebas y vicisitudes a las que tendría que someter a las que se tendría que someter el protagonista para poder convivir con una mujer y amarla doncella muy gran sabidora en las artes que dice Beatriz Bernal es una clara descripción de una mujer clitórica el primer significado de la palabra doncella es el de virgen la acción performativa más repetida a lo largo de la historia es probablemente la de una mujer cultísima senatorial del imperio romano de oriente en la ciudad de cesárea de Cappadocia que se llamaba Macrina la joven nieta de Macrina la grande ambas reconocidas como santas Macrina la joven es la fundadora del monacato por aquello de que la mujer está siempre antes y así lo reconocen todavía hoy en sus páginas web las comunidades religiosas femeninas que repiten incansables su historia hacia el año 339 cuando Macrina tenía 12 años murió repentinamente su prometido ella tomó entonces su gran decisión no casarse nunca o sea no entrar en el contrato sexual y fundar una comunidad de mujeres y hombres dedicada a la consacratio dei la consagración divina lo hizo con los bienes que heredó de su madre Emelia que se había unido a la comunidad al enviudar o sea al salir del contrato sexual fundó su comunidad en amnesis cerca del río iris en la provincia romana del punto según la tradición católica más acelerada y conservadora en el año 379 Santa Macrina la joven cito cito exhaló su último suspiro en un transporte de gozo al atardecer hasta aquí la cita de parece un verso de Emily Dickinson pero viene de Wikipedia o sea de la tradición su muerte fue llorada con gritos estentóreos la muerte de Santa Macrina la joven la asignadora del monacato sobre todo por mujeres cuando se trata de textos de místicas la obertura de la acción performativa más repetida y contundente es la aparición de la Virgen o la devoción materna o personal a la Virgen este es el momento iniciático del aviso de la urgencia del peligro de entrar en la vaginalidad en el contrato sexual o sea de dejar de gozar de la integridad del alma corporal la Virgen era la varita mágica que apartaba de cuajo el patriarcado en un instante porque en el mundo católico ni la iglesia ni el Estado aliados o enfrentados podían ir contra la Virgen sin necesidad de ley alguna por más que sus tribunales se ensañaran después en dilucidar si la aparición era verdadera o falsa aquí sí que funcionaba la reversión de la carga de la prueba ellas no tenían que demostrar nada del riesgo de violación legal que sufrían sólo necesitaban ser fieles a su visión tomaré como ejemplo la historia de la que la gente llama la Santa Juana una mujer que se llamaba Juana Vázquez Gutiérrez y a sí misma se llamó Juana de la Cruz que no es Juan Inés la Inés la leyó pero es otra es anterior nació el 3 de mayo de 1481 día de la Cruz de Mayo en Azaña o Numancia de la Sagra y murió el mismo día en 1534 la devoción de su madre a la Virgen de la Cruz o Santa María de la Cruz le salvó la vida de muy niña en su primer año de vida y marcaría su infancia a los 14 años su padre intentó casarla con un hidalgo o sea un noble rico de la localidad de Illescas pero ella no quería casarse una noche vestida de caballero se escapó de casa y se refugió en la casa de la Virgen de Cubas que es otra localidad un lugar en el cual la Virgen se había aparecido cuatro veces en 1449 a una niña de 12 años llamada Inés cuando se refugió ahí Juana en 1496 huyendo del contrato sexual en la casa de la Virgen en Cubas había un beaterio o casa de Guiguinas fundada en 1464 que más tarde se convertiría en el convinto de Santa María de la Cruz de Cubas de Juana de la Cruz se conservan varias obras incluida naturalmente su libro de la vida un tipo de libro que entre místicas se refiere a su vida clitórica a su vida propia contemporánea de la reina Juana I de España mal llamada de la loca mujer de una espiritualidad muy especial Sor Juana Inés de la Cruz la leyó aunque no tomó de ella su nombre sino de Inés de la Cruz como muestra el retrato que le hizo ya en el siglo XVIII Juan de Mirada en este retrato académico Juana Inés de la Cruz tiene tres gruesos tomos de las obras de Juana de la Cruz muy visibles encima de la mesa de su estudio la obra más conocida de Juana de la Cruz es el Conorte de Confortar libro que recoge los 70 o 72 sermones que publicó siempre en trance durante el año litúrgico de 1508 a 1509 y su compañera María Evangelista fue recogiendo por escrito después de cada publicación el sermón que me interesa aquí es el titulado Sermón de la Inmaculada Concepción dedicado a la virginidad que fue el que llevó a la Inquisición a no canonizarla aunque la gente sí la considere santa escribe Juana de la Cruz y la segunda cosa porque los santos evangelistas y apóstoles no hablaron ni trataron de la concepción de Nuestra Señora fue porque tuvieron tanto que hacer en plantar la santa fe católica y en tratar de su santa encarnación y natividad y vida y pasión y resurrección que no tuvieron lugar para hablar de la concepción de Nuestra Señora más que en sólo decir que ella había quedado virgen antes del parto y en el parto y después del parto hasta aquí el fragmento de Juana de la Cruz o sea la Virgen era Virgen no conoció la vaginalidad ni al ser concebida ni al concebir en otras palabras la mujer nace clitórica y clitórica puede permanecer a lo largo de toda su vida sea o no sea madre sin dicotomía clitóricas vaginales claro ha de haber un misterio si no volvemos al aula a esta aula volvemos al patriarcado para ir concluyendo me dejo inspirar por una frase de Carol en el capítulo 21 de la novela de Patricia Patricia Highsmith The Price of Salt de la película Carol pero que en la película no me acuerdo pero creo que en la película y dice dice Carol en la novela es a fin de cuentas una cuestión de placer ¿qué significa en la práctica que una mujer se equivoque de placer de orgasmo? leo consecutivamente dos descripciones geniales del siglo XX las dos cercanas en el tiempo de la experiencia femenina del placer una de Scarlett O'Hara según Margaret Mitchell en su novela Lo que el viento se llevó y es de 1936 esta novela la otra de Therese The Price of Salt que conocemos como Carol por la película y que después en sucesivas ediciones se tituló Carol pero no en la original el único perdón de 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 o Patricia Highsmith que es una novela de 1952 dice Margaret Mitchell de la experiencia del coito de Scarlett O'Hara con su marido el famoso Red Butler en lo que el viento se llevó el único coito del que ella se enteró en su vida de casada y cito de Margaret Mitchell lo que el viento se llevó es una cita larga pero hay que leerla entera para captar lo que quiere decir creo él subió por las escaleras hacia la oscuridad absoluta arriba arriba y ella estaba aterrorizada de miedo él que es Red Butler él era un extraño malvado y esta era una negrura que ella no conocía más negra que la muerte él era como la muerte arrastrándola en brazos que hacían daño ella gritó sofocada contra él y él se paró de repente en el descansillo y volviéndose rápido sobre el brazo la besó con una ferocidad y plenitud que lo barrieron todo lo barrieron todo de su mente salvo la oscuridad en la que ella se montía labios sobre los suyos él temblaba contra un fuerte viento y sus labios bajando desde la boca de ella hasta donde la bata se le había deslizado del cuerpo cayeron sobre su carna tierna él gustaba cosas que ella no oía sus labios evocaban sentimientos jamás sentidos antes ella era negrura él era negrura y nunca había habido nada antes de este momento salvo oscuridad y sus labios sobre ella intentó hablar pero la boca de él volvió sobre la suya de pronto ella tuvo un escalofrío completamente desconocido de pleite de locura excitación entre brazos demasiado fuertes labios demasiado hirientes ad hoc que se movía demasiado de grisa por primera vez en su vida se había encontrado con alguien algo más fuerte que ella alguien a quien no podía ni intimidar ni romper alguien que la estaba intimidando y rompiendo a ella sin saber cómo sus brazos rodearon el cuello de él y sus labios temblaban bajo los suyos y subían subían a la oscuridad otra vez una oscuridad que era suave arrelladora envolvente y concluye cuando a la mañana siguiente ella se despertó él se había caído dice Patricia Patricia Highsmith de la experiencia de Teres del orgasmo clitórico en Carol y la cito y ahora era distancia hacia pálido y espacio un espacio en expansión en el que ella echó a volar de repente como una flecha larga la flecha parecía cruzar con facilidad un abismo imposible de ancho parecía arquearse más y más en el espacio sin llegar a detenerse entonces se dio cuenta de que seguía agarrada a Carol de que temblaba violentamente de que la flecha era ella vio el pelo pálido de Carol cruzándole los ojos y ahora la cabeza de Carol estaba apretada contra la suya y ella no tenía que preguntar si esto estaba bien y nadie tenía que decírselo porque esto podría haber sido mejor y más perfecto hasta aquí este fragmento de Carol o precio de la sal de Price of Salt de Patricia Highsmith sin comentarios el placer es pues para concluir la guía ahora debate estoy conectar con el YouTube por si hay alguna pregunta o a la vez también voy a moderar vosotras diréis ¿por qué no? vamos a ver conmigo sí ¿Qué raro? A ver, pues vuelvo. ¿Vale? ¿Es aquí? No. Ah, es que no he entrado por el lugar. Ah, es que no he entrado por aquí. Vale, hay preguntas en chat. No, no hay preguntas. ¿Cómo que no? ¿Por qué no me sale a mí? Vale, ostras. Vale, vale. Pues en mi móvil no aparece el chat, no sé qué pasa, pero en el de Gloria sí, utilizo el de Gloria, pero no entero demasiado. Patricia Mesa, mientras no hayan palabras... Ojalá, pues después de Patricia, ¿no? Patricia Mesa dice, ¿podrían por favor decir cuáles han sido las palabras que ha señalado Estefania en la sala? Pues que es que se ha señalado esta distancia no hemos entendido el comportamiento del microfin. Las palabras, pero Patricia, te pregunto, ¿en qué momento? porque esto puede que ya sea un poco pasado perdón mezclar 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 no ha pensado que no se siente ¿y? de hecho gracias gracias que memoria vale pues si no dice nada más Patricia adelante buenas tardes querida Miracos dar las gracias porque has hecho un proceso de de tu mujer yo siento que es a partir de y con el placer femenino escritórico y con la exposición de hoy has permitido que la niña de seis años que no se confundía con el orgasmo y que me confundía con otras amigas pueda a mis 68 años que he sido que he sido de tu mano y de otras mujeres he ido recuperando el camino agradecer que cuando hoy citabas todas estas mujeres en las entrañas en las entrañas un hormigueo de mariposas como cuando te leí en tu primer libro textos y espacios de mujeres así que como he quedado tan satisfecha he tenido casi un orgasmo criptórico muchas gracias Miracos muchas gracias Elisabeth gracias por el comentario gracias por estar aquí gracias por la misión en el chat hay una pregunta de Elisa Varela y otra de Tatiana Rodríguez Elisa Varela dice ¿en qué elementos veis que los estudiantes de ahora dejan la vaginalidad y hacen mucho más rápido el paso al placer clitórico? esto es Elisa y también si acaso leo en un capítulo perdón también el escudo si lo voy a leer ahora que la ley se lo voy a leer te puedo hacer una traducción en cuanto elemento voy a leer que le estudiantes se laszano primero la vaginalidad la laszano prima la abandonan primero si le estudiantes se hoy laszano primero la vaginalidad más rápido ok ok gracias perfecto esta es la pregunta de Elisa Varela y la de Tatiana pregunta si la mujer clitórica es lo mismo que decir lesbiana que si decir mujer clitórica es lo mismo que decir mujer lesbiana o lesbiana ¿me he capido? gracias hay dos preguntas pero contestáis alguna de estas del chat ¿para quién era la belleza? ¿para todos? sí las dos son para las dos vale pues Elisa yo no no tengo respuesta porque no sé no sé no sé que las mujeres de ahora o las alumnas de ahora dejen más pronto la vaginalidad sinceramente yo no lo sé yo he notado como entre las alumnas del máster este año que que las que ya la habían dejado desde hace mucho o desde siempre tenían contacto intenso con la asignatura y las que no me daba la impresión de que hablaban de otra cosa entonces ya han dejado la vaginalidad no lo puedo compartir porque sinceramente no lo sé no lo sé no lo sé sí perdón no capisco lo que dices infatti sí scusate infatti al limite es una una domanda que estaría interesante si no se insomma sentire lo que se me dite voi porque al de fuori es importante saber la parola si una la puede decir de chi que interpellata se no rimane una parola esterna que una misura dopo rispetto a qualcosa que que presupongo no yo pienso l'unica cosa a dire c'è que yo riesco a dire che sicuramente ci sono trasformazioni importanti che sono legate a cose diverse che si aprono con la fine del patriarcato nel modo complesso in cui in cui questa fine accade che apre delle possibilità poi cosa significa viverle senza dover vedere come un dopo che dura dall'esterno si si quizá elisa si si hablas en primera persona será más fácil contestarte porque hablar de otras es difícil cuando esas otras pertenecerà al pensamento masculino y en cambio la mujer critórica prescinde del pensamiento masculino prescinde del pensamiento universitario prescinde precisamente de la identidad no entonces no sé cuál era la pregunta era una cosa o si era lo mismo no 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 para nada no es lo mismo para nada y entre las alumnas se ve se ve muchísimo se ve muchísimo la diferencia lo que pasa es que lo dirán ellas no sé yo no yo me considero una mujer retórica no me considero una mujer restriana sino la primera persona la primera era Tatiana Tatiana hola bueno no sé pero era una pregunta planteada de la persona entonces aquí sobre las otras no puede hablar nadie pero sí que sí que no dice en absoluto lo mismo no dice en absoluto lo mismo entre en los trabajos del máster en el trabajo de las respuestas en la relación escrita con los del máster hay una gran diferencia entre lo que es una política identitaria y lo que es un partir de sí para llegar a algo otro sin muchos más sin nada rebuscado sino que es así que partes de ti para llegar a la otra a lo otro a veces también al otro y nada más es una forma de vida en realidad más simple como pero simple como el espejo de las almas simples de Margarita por este que no es la simplicidad estúpida sino la simplicidad de la unión interior gracias muchas gracias milagros Bárbara Berzini para para Estefania primero lo leo en castellano porque lo ha escrito y después ella misma lo traduce en italiano dices Bárbara muchísimas gracias Estefania me ha gustado mucho cómo has trabajado el movimiento puedes decir algo más respecto a la experiencia de volver a encontrar el propio movimiento gracias Estefania por esta conferencia que os he rica discutir y reflexionar y ¿podrías decir algo sobre la experiencia de encontrar un movimiento propio? gracias es una bella pregunta es difícil en el sentido una relazione quindi alcune speciali relazioni con altre donne sono necessarie sono state c'è poi il movimento di cui vi dicevo anche nel tuo libro Barbara questo tornare a prima e altrove rispetto a un ordine delle pratiche che ti mettono da parte, cancellano tagliano il piacere su questo tornare all'origine è più complicato ancora per me quindi è qualcosa di aperto ancora e sicuramente come un po' rapidamente ma ci tenevo a farvi anche vedere che per me forse anche perché sono stata tanto nelle parole questo trovare il proprio movimento richiede che ci sia un centro nel corpo qualcosa che senti dove ti porta è proprio innanzitutto è un'esperienza incarnatissima e che è quella che è proprio il piacere anche di sentire dove parte il movimento fin dove ti porta stare dietro al movimento e non perderlo ed è qualcosa che risuona per me anche nelle parole finali di quel dono di corpo e di sentire che a un certo momento accade e tenere dietro questo movimento continuarlo a tenere perché hai ritrovato un nuovo centro però appunto è ancora insomma un lavoro è una pratica che che si fa insomma si continua non è chiusa grazie supongo che ti dà le grazie anche non ho arrivato sì ola ola lo ola lo si claro lola piden se puoi traduzire l'ultimo che ha detto Stefania sì bueno è difficile hai molti movimenti per arrivare in primo la relazione con altre relazioni especiali senza questa relazione non hai maniera di encontrar il proprio movimento il movimento di volvere al antes e al más allà volvere al origen che per mi è difficile è aberto encontrar il proprio movimento hai che sentir di maniera encarnata ir detrás di ese movimento e encontrar il centro però è qualcosa che continua e è quello che ho potuto dire grazie andavano me chiamo Janaína e me gustaría hacer una pregunta quando escucho sobre lo clitorico io penso se por un lato non c'è un certo secuestro del clitoris por il feminismo della emancipazione o lo che si chiamano il feminismo liberale perché io vedo come che il discurso pubblico suele apparecer come Milagros dico che a la vez che hai invisibilità della clitoris este apparece molto nel discurso del sex shop come che la chiamano un scritto chiamano come le politiche del orgasmo secuestra del movimento feminista io pensé questa cosa della recuperazione o il secuestro della clitoris per facilitar il contratto sexual perché il origen di 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 sex shop e di vibratore tutto questo è per come prima sanare le histériac e poi le sexologi promocionare l'orgasmo nel matrimonio e così sanare le frigide quindi così come mi piacere pensare se per un lato sta il peligro di di la recuperazione di potenza della clitoris disculpa il peligro di la recuperazione di questa potenza di fare la clitoris una io vedo che la clitoris è molto promocionata come il feminismo come liberare le relazioni heterosexuali spara come una preliminar della vaginalità come para facilitare la vaginalità ok ci sono tante cose nella quello che hai detto me lo ripeti il tuo nome c'anaina ci sono tante cose secondo me quello che quello su cui metterai l'accento è quello che dicevi alla fine quindi questo modo di pensarle di praticare il piacere clitoris come preliminare la cosa che viene prima per poi portare lì secondo me questo è un punto interessante importante su cui riflettere sia nell'esperienza personale quindi come quando eravamo a Firenze con le studentesse di Lola quando ho organizzato un incontro sul libro di Milagros ce n'erano alcune ragazze e dicevano è poi sì fare in modo stando con un ragazzo di fare spostarlo da questa immagine qui è una scommessa del rapporto ecco quindi secondo me è importante nei rapporti e nel certo in tutto quello che da altro ci può girare attorno ma innanzitutto nelle relazioni se ci si sposta da quell'immagine nella relazione ed è anche una prova di una relazione che è tale se ci si sposta da questa immagine che dicevi tu che è un preliminare per poi arrivare alla cosa invece che quella che è seria importante quella che vuole se ci si sposta si butta via questa immagine le pratiche che vanno dietro si apre un'altra strada secondo me io non so se ah bene mi gostaria complementare con così per pensare questo e il Michu a ver hai molti relatos di come il abuso sexual non è una cosa così tan sencilla con la representazione che si si pubblicamente il Michu trago questo ha il amico pubblico perché come questa cosa della immagine di una fuerza non sta sempre presente quindi il placer può essere utilizzato per coaccionar constranger una pratica imposta per l'hombre quindi per esempio hai relatos di abuso dove il varone per esempio hizo un sexo oral e ha excitato la chica però sin más puso la penetrazione e questo non non con sentido però c'è confusione che la Jeffress pone che hai pocas palabras para hablar de sentimentos sexuales non positivos che solo hai placer non placer e e questa falta di lingua materna tambien io personalmente diria che me gostaria che hablemos partendo de sì non della experiencia ajena o posible lola la mia risposta lola podrías recuperar per farli più brevi per lola scusate ha dicho Stefania hai muchas cosas en lo que dices yo pondría el acento en la parte final practicar el placer clitorico como algo previo al placer a lo vaginal practicar el placer clitorico como algo previo a lo vaginal que es lo importante cuando Estefania estuvo en la presentación del libro de Maria Milagro Rivera al placer femenino escritórico aquí en Florencia vinieron también mis estudiantes lo presentamos hace un año y ellas decían que se trata de una apuesta en la relación con los hombres hay que moverse en la relación y desplazarla si una se desprende de eso se pueden abrir otros caminos ahora vamos a ordenar las palabras de aquí es que perdonar también estoy allí entonces tú y la Antonieta también has pedido palabra verdad Antonieta hola yo soy Annie Marino una alumna del máster y no quería solo contestar brevemente sobre la pregunta de cómo las alumnas y bueno yo hablo de mi experiencia no son han dejado la vaginalidad y en mi caso es una la creo que leyendo el libro de milagros sobre el placer tritórico y creo que eso también lo he escrito alguna vez he reconocido algo de mi experiencia pues es algo que he dicho bueno estas son las palabras y bueno alguien ha buscado ha encontrado las palabras para decir lo que muchas veces hemos hablado entre mujeres aunque de del placer se pasó en ese momento que yo le había explicado a algunas amigas que también tener tiempo para sí hacer cosas y también vivir la sexualidad de manera diferente es importante pero todavía no había leído el libro cuando lo he leído a pesar de que hay una historia que es importante porque crea una genealogía también he dicho aquí está y eso y ahí he entendido que desde que ya se pasaba mi experiencia lo que yo sentía era verdadero muy simplemente y la pregunta que de antes tengo para milagros es sobre margaret mitchell margaret mitchell porque me ha sorprendido que hayas mencionado el libro a mí me gusta mucho la película que sé que hecha por un hombre pero acaba con Scarlett que bueno hay un hombre que no es Red Butler que es Ashley Wilkes la película se acaba con él que le dice a Scarlett que de alguna manera estaba enamorado de Melania y Melania parece como la mujer virgen del libro y Scarlett hacia la cual yo tengo mucho cariño por alguna razón parece la vaginal y no sé el libro yo lo he leído muchos años atrás y ahora tengo la duda si está diferente si acaba de manera diferente si Scarlett no es vaginal y Melania es virgen y quería preguntarte eso sé que es una pregunta no sé de pero eso gracias contesto ahora yo lo he escuchado muchas veces entero es la temerata de páginas bueno de horas de audio y lo que descubre escuchando varias veces la novela entera enterita es que es larguísima es que en realidad la voz de Margaret Mitchell es Scarlett y que Scarlett pasa por la heterosexualidad sin enterarse y esa es una idea preciosa en mi opinión que es una experiencia preciosa pero también una manera de expresarla preciosa y solo vagamente se entera de algo cuando ya se acaba la novela y que probablemente en la película ni está yo no no he visto la película o si la he visto ni la recuerdo entonces claro ese es ese es el misterio la mujer que parece tan vaginal y en realidad pasa la vida sin enterarse de la vaginalidad ella está con hombres por otros motivos y eso es una cosa muy importante a explorar que en el siglo XX olvidamos por completo yo creo y despreciamos a las mujeres casadas como si fueran unas que no sabían nada de nada que no tenían placer y nos enteraban etcétera 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 y en cambio nosotras sabíamos menos que ellas porque creíamos en Eva gracias es precioso lo que has dicho aquí Laureto perdona vale de acuerdo gracias a ver dos es que son no son preguntas son como dos comentarios y así Elisa responde como le has preguntado o le has dicho que hablará en primera persona dice yo lo era sobre las alumnas que dejan más rápido la vaginalidad hoy yo lo he apreciado en mis alumnas cuando entienden y yo también que el placer clitórico es el placer femenino y la vaginalidad es un engaño de los hombres del patriarcado gracias estoy Elisa y Luciano Tabernini os da las gracias a las dos y Leo en italiano para haberme dado spunti para renominar la mia experiencia para haberme dado spunti que son puntos no argumentos no sé ideas para pistas para renombrar mi experiencia Laureto gracias bueno gracias a las dos que ha sido un placer escucharos me ha encantado ver los fragmentos de Clarice Lispector me voy a comprar el libro ya pero me hace sufrir los traductores voy a ver cómo lo hago porque el portugués no se me da bien entonces no lo entiendo también como introducción yo quería decirle a Milagros que ha apuntado muchas perlas durante su exposición pero yo quería hacerle una pregunta que a lo mejor es muy impertinente pero yo se la hago porque porque con Milagros me siento alumna entonces le hago las preguntas y yo quería preguntarle a Milagros a mi lo que lo que me ha tocado hoy es cuando ha hablado de la política y me gustaría que si se pudiera extender un poco pero mi pregunta va igual que el patriarcado nunca llegó a todos los lugares ni a todas las mujeres ¿qué podemos hacer si se puede para que la política de las mujeres vaya ocupando lugares de la política de la polis o que ahora tiene o que ahora prepondera la política de la polis porque es innegable que igual que en los años 70 las mujeres se juntaron a hablar y a desde la experiencia a proponer política ahora vuelve a haber mucha mujer en la política pero yo veo que es una política de la polis entonces ¿qué podemos hacer? ¿se puede hacer? no sé es esa pregunta y quería hablar de la mujer clitórica porque bueno yo es que cuando leía María Milagros en su libro del placer femenino clitórico pues yo no era la que soy ahora entonces ahora lo tengo que volver a leer pero me ha abierto como una mirada que ahora lo voy a decir que no me pasa por aquí que sé que me sale de aquí que es cuando estoy con mi hija que tiene 7 años que yo creo que mi hija es clitórica no sé cuando si alguna vez dejará de ser clitórica pero es que a ver no me refiero a la vaginalidad a la vaginalidad no me refiero a los genitales pero también porque porque ella se toca su cuerpo y disfruta y si una madre lo autoriza y le dice pues es que eso lo tienes que hacer en privado te vas a tu habitación tienes que tener las manos limpias eso yo no se lo habría dicho en la vida mi hija después cuando come y disfruta y tiene esos sonidos de placer que bueno y no sé qué y nadie le está diciendo no eso no se hace entonces y además veo percibo que va eso eso que es cuerpo va con su alma al mismo tiempo yo no sé cómo lo comprendo pero es que se ve se ve mucho y yo para mí eso es ser clitórica ella no tiene ahí tiene integrado el cuerpo todo todo él cuando canta cuando juega y me parece maravilloso yo no sé si ahora las chicas jóvenes les pasa eso porque ahora no estoy con alumnas adolescentes todavía en septiembre ya estaré pero es que yo creo que eso lo tenemos todas las mujeres cuando somos pequeñas porque yo lo veo en ella a lo mejor esto no tiene nada que ver con lo que habéis explicado pero siempre que leo a María Milagros o que la escucho o cuando tú has hablado de ese fluir es tan verdad que para mi hija la realidad es la relación entre ella y yo entre ella y su padre y yo todo lo que está fluyendo por el medio es la realidad para ella y lo demás lo tiene de natural entonces eso es un comentario que quería hacer que no sé si ayuda o confunde más pero vamos que para mi yo disfruto muchísimo viendo que se puede ser así ¿no? y vivir la vida nada más Sí, gracias gracias Oreto yo creo que tú te has dado la respuesta ¿no? la pregunta la respuesta la has dado tú misma tú preguntabas ¿qué hacer para ocupar lugares de la política de la polis? pues seguir siendo niña como tu hija es que no hay que ocupar nada la que ha ocupado es la polis o sea no se trata de ocupar lo que tenía la polis sino que la polis se vaya quedando fuera solita no hace falta pelear y simplemente sin la lealtad de las mujeres la polis se cae por completo entonces esa lealtad se la damos pues porque a veces se nos olvida a veces no se nos ha ocurrido a veces mil cosas ¿no? a veces parece que el feminismo te interviene un poco más de la cuenta el feminismo de las reivindicaciones ¿no? a veces te ofendes muchísimo y te cabreas muchísimo y entonces quieres meter una bomba en cualquier parte y no no es no tener lealtad lealtad simbólica lealtad de sentido hacia ellos y sus creaciones que no son femeninas que no reconocen a la madre entonces tú misma tú misma ¿no? o sea siempre se es clitórica en realidad una mujer siempre será clitórica otra cosa es que porque nació así y la clitoridectomía por suerte aquí no se practica ¿no? aunque la clitoridectomía simbólica se practica bastante ¿vale? bueno no digo pero no tampoco me quiero meter con cosas que no conozco en primera persona ¿no? si se hace en algunos barrios o ahí hay que mirar situación por situación y no quisiera yo generalizar por la vida de otras ¿no? entonces claro siempre se es clitórica y y esto es así y si tú después te despistas y te vas y te travestes o haces lo que quieras y no sé qué no sé cuánto pero siempre puedes volver a ti siempre puedes volver a ti y el que hacer es volver a ti ¿no? pero sabiendo con certeza que es volver a ti volver a ese ti originario si yo hablo por mí yo puedo recordar una infancia perfectamente clitórica nadie me dijo nada nunca mi placer era ese y después en realidad cuando ya ni vivía casi en mi casa ¿no? en mi familia de origen sí los últimos años los primeros años sí pero bueno no no de alguna manera yo fui yo la que se perdió en el mundo y perdí la conexión conmigo y con el placer que siempre había tenido ¿por qué? porque de pronto y eso que yo todavía tuve el privilegio de tener una educación segregada porque si llego a tener niños en clase desde los ocho años pues ya no sé qué hago pero pero fue ese que de pronto tu vida tiene que estar que tiene que estar orientada hacia la sexualidad del hombre porque no es la heterosexualidad es la sexualidad del hombre o del hombre que llaman heterosexual pero que no es aquí otra cosa no sé o sea del hombre que le gustan las mujeres sin más o que las quiere dominar aunque no le gusten también ¿no? entonces ahí es cuando yo personalmente en parte me perdí pero tampoco me engañaron o sea cuando no sentía placer no sentía placer lo que pasa es que que yo recuerde muchas de mis amigas creíamos que era ese chico que no funcionaba bien y el otro tampoco y claro que al final dices bueno pues nadie funciona bien aquí o sea ¿qué pasa? ¿no? y entonces claro acabas haciéndote otras preguntas entonces ¿qué hacer para ocupar lugares de la política y la polis decías pues nada o sea nada pero nada quiere decir no tener ninguna lealtad simbólica hacia ellos nada hacia la polis que nace en contra de las mujeres la polis griega es eso ¿no? Antígona la pobre allí en la tumba de Antígona ¿no? claro entonces dejar caer eso que ahora está siendo sostenido más casi ya por mujeres que por hombres si tú oyes hablar ministros y ministras pues yo creo que oigo más ministras que ministros pero las ministras defienden lo que dicen los ministros no o no si no haces nada ellos hacen si tú vives como una voces van haciendo y nosotras no podemos hacer lo otro que no es contra ellos sino al margen de ellos esa manera que han hecho otras mujeres antes a lo mejor es que yo soy muy inocente porque la cosa debe ser mucho más grande de lo que yo creo pero si no hacemos si no hacemos ese no hacer nada ellos hacen lo paran de hacer esa es mi duda las mujeres hemos hecho siempre casi todo salvo lo que brilla 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 porque lo hacen brillar tienen siempre el foco puesto sea el foco o sean las velas de la época de Dante por decir pero ahí está la lealtad al hijo la lealtad al marido la lealtad al padre es así que una mujer puede dejarla fuera de su vida no convertirla no convertirla en deslealtad tampoco sino simplemente ser libre no hace falta ir contra el padre no hace falta ir contra el no sé quién ni tampoco nunca contra el hijo salvo cuando sea necesario pero yo creo que abrir más los ojos hacia lo que hacemos las mujeres quizá ahí fallemos un poquito no porque haya que hacer visibles a las mujeres no tienes que verlas tú entonces yo creo que es ahí donde tenemos o sea la vaginalidad elegida como título de este seminario viene mucho de ahí de que de pronto termina el patriarcado lo tenemos clarísimo y luego resulta que dices pero pero la vaginalidad parece como que crezca en vez de crecer en vez de ser contratada la vaginalidad sirve para la procreación a una mujer ¿no? y habrá quien le guste dar placer al hombre pues que lo haga pero parece como que dicen las mujeres jóvenes que ahora el precio de la vaginalidad es más alto y que hay más enfermedades relacionadas con la vaginalidad ¿no? eso parece o sea este seminario nace de ahí nace de en realidad de diálogos con una fisioterapeuta que te contaba y yo decía pero yo esto no lo he vivido porque no 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 entonces es ver el placer clitórico como es en tu niña como ha sido en muchas mujeres pero sí que es verdad pero sí que es verdad que del placer clitórico infantil adolescente al placer adulto semiadulto había al menos en mi historia y de muchas que yo conozco había una quiebra como de pronto era como como cambiar de la escuela a la universidad por decir ¿no? había como llega un momento en que tu placer es este chico que no te da nada que no te da placer crees que eres tú crees que es él que este pobre no vale pero vas al otro y tampoco vas al de más allá y tampoco entonces vale la vaginalidad elegida es eso entonces yo no creo que haya que hacer ninguna terrible revolución los resultados son los de una revolución pero no hay que hacer aquí una guerra abierta contra los hombres ni nada sino reducir la lealtad simbólica al hombre y a lo que el hombre significa y a lo que el hombre representa si tú no se la dejas si no se la das perdón si no le reconoces que el falo lo domina todo y que es una cosa impresionante o sea es que cuando pues entonces se caen las cosas un poquito poco a poco se van como olvidando tampoco hace falta que se te caiga el patriarcado encima tuvimos ese miedo habló de ella hay como se llamaba una filósofa de los años 50-60 francesa que era de las discípulas y colegas de la Cannes bueno que parecía que el mundo se te iba a caer encima si no sostenías el patriarcado y el mundo no se te cae encima no se cae encima nada no tenías que sostener tú el patriarcado se sostenía por miedo claro que en este momento el patriarcado está más feroz seguramente que hace 20 años pero no será porque nosotras no hemos sido leales a ello estoy segura de que no entonces claro y una vez que pasa el tiempo y ya se ha acabado la vida entonces es vernos a nosotras como que hemos sostenido hemos sostenido la libertad femenina milenios no 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 es verla es verla la que tú misma tienes o sea es mirar a tu niña mirar a tu niña y no hay mucho que guiar Antonieta ahora Antonieta no pero perdona Antonieta un momento que hay dos comentarios son comentarios no son preguntas Tatiana pone un corazón y Diana que no pone el apellido pero un comentario dirigido a ti Milagros quiero decir solamente que María Milagros hoy está hermosa color de botón de rosa la mía no es una una pregunta no es una reflexión después de haber escuchado a ustedes dos y a mí me parece que nuestro sentir el placer clitórico es como decía la Clarice el Lispector en la página 58 que en este texto que presentó Estefania que decía se sabe se sabe yo creo que nosotras sabemos con todo lo que para mí significa el saber que es un es un sentir se siente me parece sin embargo que cuando hablamos de o se elige la vaginalidad hay que justificarlo o sea lo tenemos que explicar y volver a explicar y no encontramos la palabra ¿no? ¿por qué no es nuestro? ¿por qué lo inventaron sobre nosotras? y entonces también notaba que es fácil cuando hablamos de placer clitórico pues llegar a la mística a lo a lo originario ¿no? a lo profundo a lo que 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 no se puede decir pero se sabe yo creo que las mujeres saben de mística también cuando nadie le explicó y sin embargo la vaginalidad elegida no te lleva a lo que ya sabe de lo profundo sino te lleva más a lo académico a volver a hacer que lo tienes que razonar que llegar a hacer como síntesis de algo que alguien construye para ti y la otra cosa que me parece importante es que en esta relación ¿no? que aparecía también Stefania en tu exposición yo creo que la relación verdadera es la que sabe de la lejos cerca o de lo que a mí me gusta llamar la presencia ausencia o sea el amor verdadero es lo 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 sabe quien conoce este espacio ¿no? de presencia ausencia y no es tampoco ponernos ahí a pensar cuánto espacio tengo que dejar a la otra o al otro sino sentir que es un misterio porque la presencia ausencia se siente porque se percibe el misterio ¿no? y amor es un misterio Margarita por este es muy claro o sea es la divina toma el espacio de la divina entonces es un misterio y por eso me parece que el placer clitórico es más bello más de liberación ¿no? porque te lleva al misterio a lo que que si tú Estefania decía lo que es otro ¿no? otro sentir otro otro sí damos el nombre de otro o otra que sea no sé pero es algo que nos lleva más allá ¿no? y hay solo que sentirlo nos explicar claro que sí nos explicar porque como ya lo sabemos lo sabemos se sabe y es verdad se sabe como lo sabe una niña lo sabemos nosotras seguimos y yo creo que siempre lo supimos lo que pasa que después se introduce en un momento de la vida algo que no es nuestro o por la academia o por no sé qué pero se introduce por la cultura a veces se introduce algo que ya no sabemos y que después hay que pactar con ello y entonces hay que explicarlo hay que ver dónde me cabe si me cabe en la cabeza si me cabe en las entrañas y no sé dónde ponerlo pero tengo que ponerlo en algún lugar porque me dicen que sí y sin embargo hay que vivir sabiendo lo que ya sabemos hay que vivir gustando porque porque lo sé y por eso que es importante yo creo entre nosotras este seminario porque hay que transmitirnos esta sabiduría no la de la vaginalidad sino este tipo de sabiduría es muy importante entre mujeres porque quien la perdió la puede recuperar como pasó creo a muchas de nosotras con el libro de milagros del placer femenino ha sido la posibilidad de recuperar algo que habíamos perdido bueno muchas gracias a las dos María Milagros y Estefanía bueno yo he hecho como un poco como un viaje vamos a decir por por mi sexualidad desde niña o desde que de algún modo como que lo asocié muy de niña y realmente bueno me he dado cuenta de que sí como decía ahora María Antonieta Antonieta que nosotras lo sabemos y lo sabemos desde niñas que el placer es nuestro y que no necesitamos nada más estamos con nosotras pero bueno algo se cuela algo se cuela y como has dicho tú Estefanía la diferencia entre las relaciones de amor y las relaciones de violencia las relaciones de violencia bueno son desde desde la institución desde 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 el hombre desde la cultura desde todo pero algo de eso hace que que nos separemos de nosotras y ahí aunque todavía recordemos esa niña y podamos sentir nuestro placer pero eso se ha colado y de algún modo nos ha separado y si y si y si la violencia ha sido fuerte pues bueno como te compartes no en la relación y desde donde no y es desde esa necesidad que igual es una necesidad porque es una falta ahí te olvidas de ti entonces cedes vamos a decir el el placer al otro porque te olvidas de ti porque desde donde te relacionas no no te relacionas desde la libertad de ti contigo sino desde una necesidad y allí ya te has perdido y olvidas tu placer no entonces en este viaje que he hecho yo no cuando de algún modo no te sabes entera no y aquí me viene tu movimiento el movimiento de del cuerpo del estar del caminar de 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 lo creativo en ti no cuando pues cuando llegas a eso no que es algo que como has hecho no se acaba nunca porque a veces guau estoy perdiendo que ha pasado que me estoy perdiendo ¿no? de volver a mí ¿no? desde este movimiento y de poderte sentir tú entera al menos desde mi experiencia ¿no? he podido empezar a relacionarme con el otro en este caso donde no hay penetración hay abrazo hay danza quizás yo abrazo con mi cuerpo vamos a decir al otro ¿no? y a su sexo ¿no? entonces pienso que lo importante es las relaciones de amor ¿no? de amor puro donde tú estás con la otra persona no porque la necesites sino porque quieres compartir un camino ¿no? no por una necesidad de una falta entonces allí hay una danza y y todo se puede convertir en abrazo y no en 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 la violencia que que de algún modo ha traído a el patriarcado en lo íntimo ¿no? bueno es una reflexión yo creo yo creo que si el placer femenino es clitórico el violador no puede tocar tu placer entonces a ver esto lo escribió Patricia Mesa y lo ha escrito lo ha publicado en algún sitio me parece de duda incluso ahora no me acuerdo pero creo que sí ¿verdad? lo digo porque claro es una cosa que no se puede a veces decir en cualquier sitio porque puede sentirse como una agresión una mujer que ha sufrido violencia pero ella lo habla desde esa experiencia lo descubre desde esa experiencia y a raíz del máster de duda todo hay que decirlo y lo digo porque va pasando el tiempo desde que hizo esa afirmación que en el primer fue en la defensa del máster del año pasado pero ya ha pasado tiempo y entonces poco a poco y también manteniendo la relación con ella de cómo sigue ve no ve etcétera le ha cambiado la vida el descubrir eso le cambió la vida entonces que no eres tú la que se tiene que desplazar es esa creencia de que la violencia masculina te destruye la vida ya para siempre cuando no puedes realmente tocar tu placer y claro hay un riesgo de darle más credibilidad de la que tiene a la violencia es todo muy tentativo bueno yo lo creo pero vamos que es una cosa muy 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 delicada pero las revoluciones simbólicas existen lo sabemos todas porque bueno porque hemos leído sobre ello o lo hemos vivido entonces ahí hay una gran hay una gran una vía muy ancha abierta para compartir experiencias para para no cabrearse tanto como yo me cabreo me enfado porque no puedo ir tranquila por la calle por la noche y cosas así no hay hay algo ahí que que evita que una se quede demasiado apegada a la violencia a la violencia apegarse en su justa medida pero tú eres mucho más que la violencia masculina muchísimo más muchísimo más y él intenta rascar no intenta destronarte intenta hacerte daño pero pero no no alcanza la clítoris es indiferente a la violación hola como están soy Violeta quiero quiero felicitar a María Milagros a Estefanía y dar gracias a a este importante evento he viajado mucho y literalmente lo digo porque me vengo desde Cusco Perú este y es para mí digamos que muy especial estar acá y para mí también ha sido un proceso interesante de autorreflexión y de reafirmar cosas que que desde niña sentía y que era esto dentro de mi autoconocimiento yo puedo hablar justamente de esta experiencia siempre me he sentido clitórica y y era como que también como que a veces tenía este este dilema con mi mamá cuando iba creciendo porque a ella sí la notaba que había muchos rezagos quizás este de machismos y de cosas que no me permitían ser sin embargo este con el tiempo también la fui entendiendo y creo que es básico volver a tejer y a conectar con tu madre porque ese es el origen yo tengo una hija que tiene también este bueno va a cumplir seis años y yo la veo a ella tal cual o sea súper independiente este con las cosas muy claras y es bonito digamos entenderla y sé que que también este como mamás como mujeres podemos contribuir y hacer eco de las cosas que vamos aprendiendo y también que nos causen reflexión hablaba con amigas compañeras de colegio que hemos estudiado en colegio de monjas entonces alguna vez salió el tema de la si habíamos sentido un orgasmo femenino y algunas me decían pero no yo no lo he sentido y yo les decía pero alguna vez te has explorado ¿sabes? y a partir de eso también surgían como que varias conversaciones con ellas y bueno algunos temas que más allá de sentir el placer es como tú te sientes y como manejas esa libertad y además eres consecuente con lo que piensas y a mí me parece por eso muy interesante a partir de las de la escucha de las lecturas y todo ello cómo cómo se va digamos tejiendo más relaciones con otras mujeres bueno digamos que en el contexto en el que yo vivo y he trabajado justamente con mujeres este tema de bueno he desarrollado la estrategia nacional de violencia contra las mujeres y y bueno son alguna vez hemos conversado y muchos de ellos más que una este reflexionando no más que una vaginalidad elegida yo diría impuesta no porque no saben no se conocen y y es como que les toca hacer no son muchas digamos niñas que no saben nada sobre sí mismas pero este ya de por sí digamos embarazan adolescentes este o señoras que ya son mayores y y algunas este incluso estos temas hablar se ha sentido placeres como que raro igual cuando viajo con comunidades nativas este alguna vez conversamos porque llegué a trabajar en alguna comunidad nativa donde se desarrollaba esta práctica que era la mutilación genital y era una una práctica pero que lo hacían las mujeres pero por mandato de los hombres entonces este y eso era era algo fuerte pero es felizmente algo que se ha cortado y creo que generacionalmente las cosas tendrían que ir mejor y y desarrollar con fuerza el tema de nuestra libertad de nuestra libertad femenina de elección de placer y entender ese movimiento bueno este y también lo he visto un poco porque generalmente estos espacios más son de mujeres pero tenemos que involucrar también a los hombres y yo hablando con mi esposo que es caso atípico en Perú no tiene digamos ese machismo y más bien tenemos una relación muy horizontal yo le he hablado de estos temas y le parece le parece muy bien entrar en una relación también y eso es como que es es amor el amor que más allá de expresarlo con sexo es el entendimiento es llegar a que ambos busquemos el desarrollo también personal de cada uno entonces él ha sido uno de los primeros en motivarme en viajar por ejemplo si tienes que ir yo me voy a quedar con los hijos no te preocupes no pasa nada y claro no va a pasar nada luego porque igual si tú viajas alguna yo me quedo no hay ningún problema y a lo que voy es que creo que estos temas nos ayudan no solamente a seguir reafirmándonos y conociéndonos desarrollando esta libertad sino también es buscar que no solamente como un acto político sino esa reflexión que tiene que seguir surgiendo en las nuevas generaciones en el desarrollo de sanación también con la madre con otras mujeres porque a veces y a mí me ha pasado que hablo con muchas mujeres que dicen soy feminista pero está bien pero desarrollan no necesariamente el ser feminista va a favor de de las mujeres sino que a veces es como un discurso que no lo ponen tan en práctica porque sigue desarrollando digamos algunos rasgos de poder sobre ti entonces yo creo que es importante también manejar un tema de sororidad de comunicación y este espacio me ha permitido hacerlo muchas gracias yo quería hacer una pregunta si puedo hola ¿me escucháis? soy soy la presencia ausencia yo quería yo quería hacer una pregunta contaba decía Antonieta que hay que vivir sabiendo lo que sabemos ¿no? conectando al texto de Clarice Víctor que ha traído hoy Estefania se sabe quería preguntar ella dice tenemos que contarnos ese saber y ese placer ¿no? y Milagros ha dicho algo que a mí me ha tocado cuando leía que hay cosas placenteras y agradables pero que no es el placer clitórico y que eso se confunde no recuerdo si era esta exactamente la frase como que si es placer o es agradable no llega a ser vaginal y se confunde mucho con el placer clitórico para ir sabiendo ¿no? lo que ya sabemos y entonces no sé si Milagros podría decir algo más de esto de ese o sea ella ¿cómo sabe? ¿cómo sabes? cuando es algo placentero agradable pero no es el placer clitórico estamos tampoco estamos en lo vaginal hay una parte en tu libro que dices tampoco se trata de llegar al orgasmo clitórico por lo vaginal ¿es esto? ¿o no? ¿o es otra cosa? gracias Lola gracias Lola claro si hay que preguntar si es placer clitórico es porque no se conoce entonces porque el placer clitórico no tiene una definición que se ponga en el diccionario sino que se siente se vive tiene mucho que ver con cada vida me imagino porque yo solo conozco la mía pero no es una cosa que hay que aprender yo creo que es una cosa que simplemente se siente y que normalmente ya se ha sentido antes en la infancia se ha sentido antes el roce del labris yo que sé es decir hay en el cuerpo femenino una propensión al placer clitórico que luego sí se olvida ¿por qué? porque no tiene curso legal como las monedas de tiempos de Roma no tienen curso legal ¿no? es decir que no es algo que después tú veas que funciona en el mundo de pronto desaparece del mundo cuando tú llegas a una determinada edad en la que te fijas si eso está o no está y te das cuenta de que no está ¿no? que está en la vida personal que es importantísima lo más importante de la vida es la vida personal la vida privada o como le quieran llamar no tiene un buen nombre la vida sin más lo otro son adornos adornos de los malos ¿no? entonces yo creo que que la pregunta en realidad Lola como te tengo mucho cariño y tenemos amigas te lo digo es una pregunta ociosa no odiosa ociosa que no tiene razón de ser eso es cuando se vive se reconoce como lo reconoces cuando eres niña ¿no? tú reconoces que es un placer luego no tiene nombre claro el nombre se le ha puesto después y es un nombre bien raro el que tiene ¿no? el placer clitórico pero bueno entonces todo eso de llegar al orgasmo clitórico por el vaginal o no sé qué no sé cuántos son búsquedas equívocas ¿no? son pericuetos innecesarios ¿no? es complicarse la vida el placer el placer es una cosa mucho más sencilla lo que pasa es que si se pierde y no se siente es perder la vida también ¿eh? pero pero pues está ahí o sea está ahí no hay que hacer una asignatura ¿no? yo creo que no que si hay que buscarlo mucho es porque no sale entonces porque no se tiene entonces ahí es donde quizá una se pregunta ¿no? y la pregunta cabe pero si no a nadie bueno no creo que nadie nazca sin eso y eso es mucho eso es un gran más femenino que el hombre ha detestado siempre parece ser ¿no? Vilma Penagos ha dejado una pregunta supongo que va para ti Milagros el placer clitórico ¿cómo se manifiesta en lo simbólico o cómo podemos hacer que manifieste que manifieste o que se manifieste en lo simbólico o en lo colectivo más allá del cuerpo? Si separas lo simbólico de lo real o lo colectivo de lo no sé qué no tendrás placer clitórico en tu vida es que son cosas que no van juntas el placer clitórico es una cosa muy sencilla ahora si hay que hacer como una carretera o algo así para llegar no es no 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 sé era muy complicado Vilma ¿qué has dicho? ¿qué ha dicho? vuelvo a repetir es complicado era complicado ¿el placer clitórico cómo se manifieste en lo simbólico o cómo podemos hacer que se manifieste en lo simbólico o en lo colectivo? hacer nada en lo colectivo menos y en lo simbólico se manifiesta solito o sea si tú te vas a una cueva prehistórica y miras un poco a tu alrededor si no entiendes nada es que no sabes lo que buscas y si sabes lo que buscas está lleno el mundo está lleno de vulvas el mundo del arte por ejemplo y del prehistórico más y del neolítico o del paleolítico más que probablemente que la revolución francesa la revolución francesa no hay nada si miras ahí no encuentras nada entonces es como no sé por decir una banalidad como el espejo de las almas simples es un sentido de la simplicidad si tenemos la cabeza llena de teorías aprendidas en la universidad pues claro estas se enfrían el placer clitórico como un iceberg de Siberia o sea no es una cosa de vivir la vida real de las relaciones de la belleza de la naturaleza del mirar adentro del alma del sentir y de escucharlo porque es que si no parece que estemos siempre a punto de hacernos un examen no no hay que examinarse por suerte bueno examinarse en el sentido de hacer un examen o sea una si se quiere examinar su cuerpo es otra cosa pero no hay no hay deber ser no hay deber ser vilma dice que es bastante complicado si no se si lo que le has dicho o porque ha contestado mientras estabas respondiendo espera que eso que dices es una buena respuesta dice ahora es que los tiempos son así Pilar Díaz Ruiz dice que María Milagros genial y Diana dice María Milagros cuando dices vaginalidad elegida el término elegida implica de alguna manera libertad femenina no para nada es libertad masculina si quieres ponerle un adjetivo pero pero tampoco tampoco es elegir la vaginalidad tiene un coste muy grande se está viendo ahora no sé que hablen las fisioterapeutas que es como nació este seminario en realidad con cosas que yo no había vivido nunca ni había oído a ninguna de mis amigas vivir no no pero ¿quién era Vilma? que él me lo preguntó no, Diana ah, Diana lo de si la la palabra elegida implicaba libertad claro libertad de las leyes sí libertad sí claro es que los límites de la libertad elegida no es libertad femenina elegir la vaginalidad yo no lo creo pero se puede discutir tampoco se trata de axiomas no pero sí que es verdad que en el presente muchas mujeres siguen parece siguen eligiendo la vaginalidad a pesar del final del patriarcado esa es la pregunta de este seminario ha ocurrido el final del patriarcado lo tenemos clarísimo en el 96 se nombró por primera vez y genialmente por la librería de mejores de Milán y estamos en no sé cuántos años ya y tiempo que es un tiempo que parece que no pase parece parece a veces de pronto dices una cosa parece que esto no cambia y al cabo de un mes pues ocurre como ocurrió lo del Me Too que te das cuenta de que de pronto que había un volcán que de pronto hace hecha hecha lava ¿no? caliente no sabemos no sabemos vale Vilma decía que lo que era complicado era su pregunta o sea preguntar sobre lo que quería decir 8 y 20 ¿hay alguna pregunta más? en el chat parece que no aquí ¿quereis añadir a dos vosotras? gracias gracias la discusión la presencia y pues si refletiendo su última cosa que dicevi Milagros yo forse proverei a libertad maschile no vaginalidad forse possiamo proprio usare un'altra parola per quelle tenere libertad per cuando c'è piacere no te lo capito tu prima nella risposta dicevi possiamo dire che c'è libertad intesa in un senso maschile nella scelta direi potremmo forse proprio toglierla non dire libertad maschile libertad femenile ma proprio toglier la parola libertad maschile perché in realtà confonde no forse perché proprio perché era un po' una così delle esperienze in cui volevo pensare che cosa c'è di libertad lì ma anche maschile nel senso che in realtà quando sta in quell'orizzonte lì sta eccedendo qualcosa più che fare un gesto di emancipazione di più un tradirsi un non essere nel tuo sentire che avere una libertà che possiamo chiamare maschile quando scegli la vaginalità una donna pensare nell'esperienza non la userei per me la parola libertà lì a me mi suena un poco abstracto lo che dices osea la libertà è sexuata l'hombre entiende la libertà en termini generali de una manera e io la entiendo de outra entonc non diria che existe solo la libertà femenina perché claro io che se l'hombre non credo che sientano la libertà come algo femenino quizà sì quizà lleguiamo allì quizà non sé non me sento segura perché me sento come lucubrando entonces non sei igual se lo dices de otra manera quizà o no io non te capto che quieres decir che quando scegli quando tieni da parte il tuo piacere femenina e scegli la vaginata come donna sì io 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 non userei la mai per me la parola libertà per dire quell'esperienza lì quale che sia maschile femmina non la vedo proprio lì la libertà nel mettere da parte il mio piacere anche quella libertà di cui parlano gli uomini non ce la sento proprio proprio una parola che non riesco a tenere lì non so se si capisce di più così entonces che haces con un hombre non ho capito cosa fai con un uomo quando vivi con un uomo cosa fai mi sembra una domanda non reale non la chiami libertà no si no puoi ripetere dicevo se quando rinunci al tuo piacere e non penso che non ci rinunci in ogni relazione con un uomo ok quindi se invece ci rinunci al tuo piacere sai qualcosa di quel piacere e stai in una situazione in cui quel piacere non c'è ok io non sento libertà anche se scegli di starci non te ne vai non ci sento libertà non non que preguntarle a la que está non vou a juzgar se ella está allí libremente e lo vive como libertà o no porque a ver hai algo hai algo en las relaciones entre mujeres e hombres sobre todo de este tipo se hai o non hai placer que las yo descubro estudiando fontes que solo son explicables como en la novela e é o mensaje da novela de Margaret Mitchell lo que o vento se llevou Gone with the wind que Scarlett O'Hara é indiferente completamente completamente indiferente non non tiñes que enseñarle nada ela non espera placer alguno del hombre entón pero está allí por unos intereses económicos sociales o porque le gusta tener un marido en casa é que claro hai muchas cosas que están alrededor de la vaginalidad femenina entón é que o mundo cuantitativamente está aí entón é moi difícil juzgar a mi me parece difícil juzgar tan deprisa o sea yo veo un pouco hablando ahora un poquito históricamente pero tamén en mi presente antes del 68 etcétera yo veía bastantes mujeres bueno me parecía que veía porque era joven y no veía tanto como creía pero que que verdaderamente son indiferentes a la vaginalidad y tú les puedes llamar vaginales si quieres pero son indiferentes o eran indiferentes entonces se casaban por otros motivos y tenían motivos muy complicados e interesantes también para casarse con un hombre porque los matrimonios entre personas del mismo sexo existen están documentados a lo largo de la historia mucho o sea no hemos inventado nada bueno se inventan muchas cosas pero esta no entonces claro no es una distinción tan neta neta la distinción llega cuando las mujeres no nos dejamos penetrar si no hay placer ahí viene la gran pregunta y ellas no esperaban que lo hubiera pero al menos a partir del mayo francés que yo pueda o sea de ese momento porque no es el mayo francés es el 68 un sentido de la libertad que cambia y que la libertad femenina aparece con claridad etcétera entonces que dices bueno yo que hago aquí si no tengo placer y en cambio otras sabían que estaban allí por otros motivos y nosotras eso no lo supimos o no lo quisimos entonces claro ahora si la mujer vaginal siente placer y lo explica ya veremos ya veremos pero bueno no sé si has respondido a tu pregunta porque es muy tarde pues en este tiempo han aparecido comentarios y preguntas en el chat R Parats no sé si sabéis quién es R con dos R's Parats se refiere a a Estefania danza movimiento espiral yo bailo la ondulación Isidoreana entiendo que es de Isidora Duncan Isidora ah capito ok Isidora bueno dice Isidora sí Isidoreana es un placer que puede acabar en un abrazo igual es espiral pregunta no sé si o capito tú que ley danza sí ok la parte final el abrazo no he entendido dice que si no lo digo si no lo digo tal vez no no sé si responde que el piacere de lanzar esta 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 ondulación puede terminar con un abrazo y esto es espiral sí también pero es como decir continúa el movimiento no es un abrazo que se 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 continúa a mover y en realidad pues si va anche altrove ognuno reparte ognuna reparte maria tudela dice moltes gracias maria milagros por este diálogo tan magistral genial y después gracias estefai estefania y entremedio está pilar díaz ruiz que dice yo creo que se es clitórica de nacimiento la vaginalidad la eliges por amor a tu pareja patricia mesa dice gracias maria milagros stefania idua las abrazo también tatiana agradece muchas gracias estupendo y diana dice acaba de decir ceder tu placer por amor a un hombre me parece un costo alto supongo que responde a pilar díaz y Eva Eva no sé doble Eva muchas gracias milagros y estefania por las vuestras paraules y pensamientos preciosos muchas gracias pues gracias a todas gracias a vosotras gracias a vosotras gracias a vosotras y a las que estáis en el chat gracias por las preguntas y por seguirnos y a vosotras bueno a todas nos vemos mañana en la en la sala de la cuina de la Bona a las doce con Marta Jiménez gracias